Hoy comenzando mi día Rolándome un buen cigarro De la verde que no falta Y que el hombre me está llegando El vuelo voy levantando Y no pienso aterrizar Disfrutando de la vida Incumpliendo con mis deberes Ando de arriba pa' abajo Con bellísimas mujeres Focos me vieran con gente Pero no soy diferente Desde morro he trabajado Mis padres así me criaron Mucho celos agradezco Y por supuesto en el corazón Y la meta que nos llevo Recordando sus consejos Y ayudando cuando puedo Porque familias primero Al menos es lo que yo pienso A nadie le juego chueco Tampoco falta el respeto Cuido mucho mis modales Trato de ser caballero Yo no me meto con nadie No se ocupa Ya me defiendo Siempre me la rolo solo Para no andar batallando Porque hay falsas amistades Sin envidias por todos lados Aunque les daré esta alarma Aquí seguimos progresando Este morro ha trabajado Mis padres así me criaron Mucho celos agradezco Y por supuesto en el corazón Y la meta que los llevo Recordando sus consejos Y ayudando cuando puedo Porque familias primero Al menos es lo que yo pienso Bueno, bueno Gracias por ver el video